1932 3 detectives se disponen a resolver un aliado de asesinatos que han ocurrido en Minecraft y Asiri y esta es su historia ¿Lo hueles Flex? Perdón fui yo No, no me refiero a eso Huele como a Donut con doble glaseado de chocolate y solo una persona le gusta el donut con doble glaseado de chocolate ¡A Esparta! Pero a May también Es verdad, es que no me lave las manos Entonces hay dos culpables aquí y hay un muerto El tiene media espada y yo tengo otra media espada No, pero el muerto no forma parte de nuestra judicción No estábamos viendo quién se comió el donut de doble glaseado de chocolate Pero que su cara lo dice todo Voy a pisarla ¡Ya está pisada! ¡Ya está pisada! ¡Habla! ¡Desgraciado! ¡Dinos quién te mató! ¡Esparta! ¡Esparta! ¿No te parece sospechoso que esté dañando la evidencia? Yo sospecho de Mike Has visto lleva una gabardina eso claramente es de... ¿Asesino? ¿Qué está pasando aquí? ¡Alguien ha muerto! ¡La sangre está corriendo! ¡No! Si no es Mike ni es Esparta ¿Soy yo? En ese momento Cell sintió el verdadero terror No te pasa nada ¡No te pasa nada! ¡Es un ninja! ¡No lo veo! ¡Creo que ya se quiere ser culpable! ¡Esparta! ¡Qué! ¡Creo que es el culpable! ¡No puedes darme cuando me camuflo como ninja! ¡Pero te asparta si le podía dar! ¿Qué? ¿Por qué tan agresivo? ¿Qué hiciste? Mike, me van a matar ¡Me puedo entrar! ¡Me puedo entrar ahí! ¡La asesina es la piba esa! ¿Dónde estás Flex? ¡Estaba escondido! ¡Bro! ¡Estaba escondido y nadie lo vio! ¿En serio? ¡Qué peda! Bueno, Mike ¡Tienes que ayudar a matar a todos los que quemen! ¿Pero de dónde han salido todos estos cadáveres? ¡Habla Esparta! ¿Quién te mató? ¡Qué pedo! ¡Ey! ¿Alguien se pregunta cómo está hablando si está muerto? Me llamas Jesucristo A ver, a ver, a ver No nos habla él directamente Es a través de las pruebas que nosotros podemos oír como una voz que nos dice ¡Fue el azul! Bueno, cállate ya y ayúdame a matar gente o te mueres tú también ¿Por qué tienes el arma con la que parece que se ha asesinado a todos estos? ¡Sospechoso! No sé, cayó encima de mí Increíblemente De allá arriba, ¿viste? ¡Ah! 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 Esto yo no lo mate y no sé por qué pedo porque hay tantos cadáveres aquí Si yo era el asesino todo el tiempo ¿Por qué olía el cadáver a Donuts con chocolate? ¡Eran mis manos que me lo había comido y no me la ve! Me siento severísimamente traicionado, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué hiciste, pollito? ¡Ah! ¡Tu cara de asustado! ¡Mira la cara que tiene! ¡Ah! 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 Te quedo una mujer de pechos morados ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ahora arriba! ¡Te está apuntando! Escúdete, escóndete, nadie te verá 8 6 5 4 3 2 ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡En el último segundo! ¡Qué peor! ¡Así lo hacemos los asesinos profesionales del condado de Wichita, Wisconsin, Canadá! Pero desde que llegó Donald Trump ya no puedo decir esas cosas Mike, que lo importante... ¡Nunca olvidaré tu traición! Que lo importante aquí es que... ¡No me hables! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Me, 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 que hagámosle spooling, que hagámosle spooling O sea, hagámosle, que lo hagámosle ¡Oh! ¡Oh! Lo que te estaba diciendo Lo que te estaba diciendo Pero el que el tema aquí es que hay más asesinos que solo yo Mírate a ti, ya estás contagiado por el virus ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Pare mi ira con la sociedad! ¡Oh! ¡Esparta! ¡Esparta! ¡No podrás! ¡No podrás detenerme! ¡Estoy lleno de ira! ¡Humicida! ¡Tú te comiste mi donuts con doble glaseado de chocolate! ¡Alguien se pregunta cómo ocurrió tanto! ¡Que no pararías de encontrar! ¡Sí! ¡Yo pensaba que los joritos no corrían! ¡Mirad a ti! ¡Mirad a ti! ¡Mirad cómo corres, bestia! ¡Ahí está ahí arriba, Mike! ¡Tengo la táctica ninja! ¡La táctica ninja! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Sabes que no! ¡Sabes que no! ¡Sabes que no! ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? ¡Desaparecieron los dos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pedo! ¿De dónde salió? En las horas de asesinato siguen aquí Y muy bien detective Mike Y perdimos a Esparta Entonces el sospecho de Esparta ¡Eh! ¡Que quiere cobrar venganza! ¡Eh! ¡Mira otra vez! ¡Eh! 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 ¿Quieres un donut de glaseado con chocolate? ¿Sabe hacerse el muerto? ¡Que no lo sé! ¡A ver! ¡Quiero Watson! ¡Hazte muerto! ¡Oh! ¡Hala! ¡Pues yo no lo! ¡Qué raro! ¡Yo no le había enseñado eso! ¡Querido Watson! ¡Despierta! ¿Watson? ¿Querido Watson? ¿La patita? ¿Querido Watson? ¡Ah! ¡Pues no! ¡Bien! ¡Ahora sí me tengo que desempeñar en mi labor! Soy el detective ¡eh! ¡Venganza! ¡Soy el detective! ¡Por todo lo que me ha hecho el maldito Flex! ¿Cómo que va a hacer cobrar venganza? ¡Yo soy el verdadero detective! ¡Ay me quiere matar! ¿Dónde está? ¿Quién? ¡Quédate Flex! ¡Quédate porrito! ¡Pero defiéndete! ¡Detective! ¡Defiéndete! ¿Para qué tienes el arma del detective? ¡Pero qué pedo! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo me esquivo la... Me esquivo el flechazo? Soy Matrix en mis tiempos libres ¿sabes? ¡Cuidado! ¿Qué nombre le das a ti? ¡Pero! ¡Ah no! ¡Es Watson y Steve! ¡Pero! ¡Watson! ¿Quieres que te enseñe a hacerte el muerto? ¡Explicate Esparta! ¿Por qué me querías matar si no tienes ni la espada? ¡Se la tiene! ¡Mira! 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 ¡Haz esto! ¡Oh! ¡Lo ves! ¡Lo ves! ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará la vez? O sea... ¿Será una estatua? Pregunta ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Un gato! ¡Qué feo! Esparta, esta vez nadie te va a creer... ¡Innocente! ¡Sí, sí, sí! Es el asesino mal con 10 monedas... Si te digo que soy el asesino me creerías... ¡Demonios! No puedo encontrar esa lógica... Dime, 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 dime... ¿Me creerías? ¿Me creerías? No sé... A ver, es así... ¿Qué moño es Mike? ¿Si es el asesino Mike? ¿Si es el asesino? ¿Por qué le ha visto a la espada? ¡Yo no se ha visto! ¡Está mintiendo! ¡Está mintiendo Mike! ¡Eh! ¿Quiere crea como... ¡Sí que era! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! Digo, quiere engañarnos... ¡Es Flex! ¡Cuidado Flex! ¿Qué onda perro? ¡Qué... ¿Qué? 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 ¡Qué? ¿Qué? Haciendo chocolate Hay que seguir el origen del virus El chocolate nos guiará la respuesta flex El sabe el origen Amo la conga del chocolate El chocolate es detective El chocolate es detective El chocolate es detective Ha detectado algo el chocolate Te ha detectado a ti flex Debe estar roto este chocolate Está en busca del virus Está en busca del virus Está en busca del virus el chocolate El sabe lo que hace El sabe lo que hace Está dando vueltas en circulo Hay dos detectives que pedo Hay tres Si te ha detectado a ti flex Que no me ha detectado a mi que yo no soy Como me van a detectar a mi No hace nada solo da vueltas en circulo Que clase de problema tiene Nosotros no seguimos Que pedo Ha detectado a Watson Watson Dame la patita Watson Creo que no se va a levantar No Lo siento querido Watson Esto que sepas que lo hago por mi no por ti Lo mató He jugado querido Watson Yo estoy espiando ¿Sabes por qué estoy espiando? Porque el asesino siempre vuelve a la escena del crimen Así que volverá ¿Por qué me está pegando? ¿A qué señalas? ¿A qué señalas? Salen ¿Qué pasa? ¿Es eso lo que quieres decirme? Si, 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 si Bro pero no lo mataste Cuidado Espera que se está prendiendo esto Prendimos esto Tengo Tengo la arma suprema de los detectives ¿Qué eres el asesino? ¿A quién te crees que vas a disparar tú? ¡Idiota! ¿Pero qué pasó aquí? No sé ¿Qué? ¿Qué? Flex van a por ti No, que no soy yo Que no soy yo Que no soy yo Si, si, si Me han muerto todos los detectives Puedes dejar de mentir ¡Demoñe! Entonces si eras tú Si que eras tú ¡Qué asqueroso! ¡No! ¡El chocolate no! ¡Chocolate, dame mi minuto! ¡Venganza! ¡La venganza es un plato que te sirve mejor mucho! ¡Uuuu! Esta vez puedo probar que no soy yo el asesino ¿Cómo vas a probarlo? Yo quiero probar el chocolate Tengo el arco Pero deja de persiguir el chocolate Ah, espera el chocolate me maté de la pasada Déjame, déjame ¡Quita, quita, quita, quita! ¿Entonces si eres el asesino? No, no soy Me voy a asesinar Bueno, sírveme su cabeza ¡Chocolate de nueva bandeja! ¡Me recuerdas, bro! ¡Me recuerdas! ¡Me recuerdas! ¡Me fallé, mano! ¡Qué manco eres! Espera, espera Me va a recordar, me va a recordar este hijo de su madre ¡Pero dale! ¡Pero dale! Madre mía, qué manco eres Espera, espera, lo agarro Agarra ¡Qué pedo! ¡No me mataste a mi imbécil! No ¡Watson! ¡Cárgate del chocolate! ¡Está creando un disturbio! ¡Anda! ¿Se cargó el chocolate? ¿Por qué me mataste a mi imbécil? Una muerte dulce y achocolatada Pero yo he disparado el chocolate, yo lo juro ¿Qué pasaste? Chicos, dejadme a mí que investigue este crimen ¡Me... Jajajajajajajaja ¡Jajajajajajajajjajajajajajajajajaja Jajajajajajajajajajajajajajajajajaja Bueno, todo que ha dicho llegó hasta el fondo del crimen ¡Jajajajajaja! He llegado hasta el fondo del asunto, si ¡Tenemos noticias del crimen by Craikes! Si, el asesino tiene pelo blanco, aquí comunicando el asesino de baile dentro de la tumba Cambio en corto